¡Tienes que llegar hasta mí! ¡Por favor, Kratos, ¡ayúdame! ¡Kratos, me estáis resbalando! ¡Tienes que llegar aquí rápido! ¿Puedo ayudarte? ¡Podemos salvar a Atenas, pero tienes que darte prisa! ¡Kratos, no hace prisa! ¡Kratos, espera, Kratos! ¡No me dejéis caer! ¡Por favor, Kratos, ¡ayúdame! Y con ese acto, Kratos desencadenó los sucesos que le conducirían a la perdición Kratos, como predijo la propia Atenea Pero llegas tarde, quizás demasiado tarde para salvar a Atenas ¡Gracias! ¡Gracias!